Hola, hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí siempre apoyándome en este proyecto. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Todavía me encuentro en Antiguo Guatemala, pero ya casi vamos de camino. Ya vamos para nuestra tierra, para nuestro querido pulgarcito El Salvador, donde se encuentra nuestra gente y nuestra familia. Ya hoy que vamos de camino, vamos a pasar a un pueblo que está después de las fronteras a comer unos deliciosos típicos derivados del elote. Y miren, prácticamente ya estamos en la frontera, estamos cruzando la frontera de Guatemala, El Salvador. Ya estamos prácticamente en nuestra tierra y ahora vamos a ese pueblito que les dije y les cuento de qué lugar se trata. Nos encontramos en la ciudad de Concepción de Ataco, ubicada a 1,275 metros sobre el nivel del mar. Este es un pueblo de origen precolombino fundado por las tribus pipiles en el corazón de la sierra de Apaneca. Y su principal fuente económica es el cultivo del café. Este lugar es muy visitado por mucha gente nacional y extranjera. Como ustedes pueden ver, no tenemos nada que envidiarle a otros países. Aquí también se hace mucho turismo dentro de nuestro país. De hecho, nosotros hacemos más turismo nacional que internacional. Aunque de vez en cuando nos damos nuestra escapadita también a otros países porque tienen lugares muy hermosos. Realmente la creación de Dios es maravillosa en todos los lugares. Son casi las 6 de la tarde y realmente esto es una locura. La gente va y viene, compra, disfruta todos los típicos que hay aquí. Aquí hay muchos restaurantes baratos, caros, hay para todos los gustos. Realmente aquí se goza muchísimo. Aquí hay una venta de lotes mexicanos. Pues no sé si la dueña será mexicana o no, pero realmente todos estos productos están deliciosos. Y como ustedes pueden ver, aquí tienen toda la variedad de productos que ofrecen a base del maíz. Y por acá tenemos todas las ollas donde tienen todos los atoles. Hay de elote, hay chuco, maíz tostado, de marañón, arroz en leche. Bueno, realmente tienen de todo acá. Yo he venido específicamente por el atol de elote porque es el que más me gusta. Y algo que me llamó la atención de este lugar son esas imágenes de esos artistas. Miren, nos encontramos con María Félix, Frida Kahlo, Pedro Infante, la India María, el Chavo, Jorge Negrete, Cantinflas y muchos artistas más que están pintados en el mural de estas paredes de este negocio. Realmente eso llama la atención. Es muy atractivo aparte de los productos que ofrecen en este lugar. Acá no hay mesa para poner nuestros alimentos, pero igual los disfrutamos. Yo tengo por acá mi riquísimo atol de elote que es mi preferido. Mi hija pidió un raspado de elote con muchísimo queso. Y como ven, esto está delicioso porque lo probé también. Y por acá este joven pidió un elote tradicional, así con el palito y todo para darle las mordidas a su gusto. Como ven, lo estamos disfrutando muchísimo. Yo sigo con mi atolito y mi esposo con unas deliciosas riguas con queso que también están exquisitas. Realmente lo disfrutamos muchísimo. No conozco los sabores mexicanos, pero a mí este atol me supo 100% salvadoreño. Luego nos fuimos a tomar las fotografías del recuerdo y prácticamente ya vamos de camino para casita. Y por acá les dejo esta hermosa imagen de este pueblo maravilloso. Prácticamente nosotros ya casi estamos en casita, sanos y salvos, muy agradecidos y muy motivados para seguir trabajando y seguir compartiendo más contenido con todos ustedes. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos.